¡Qué gracia! ¡Pate quieto! Que llevaba, bueno, pues ya podemos decir, a ver, sacar las sensaciones que he ido teniendo con esta bici en comparación con la Orbea que tenía. Ojo que fui muy contento con ella, pero claro, no puedes comparar. Pasar de una bici que, aunque estándole peso, la bajé a 12 kilos y medio, jodo. A pasar a una con 9,4 kilos, la verdad es que es todo una diferencia enorme. Así que vamos a pasar a desgranar las sensaciones que hemos tenido. Bueno, pues el cuadro, pues eso, cuadro de carbono, 29, el cableado interno con punteras de 142 milímetros, frenos traseros de 160, junto con el delantero, que es también de 160, una dirección cónica, la horquilla, la Sidcon Brain, que lleva ajuste de posición, ajuste Brain, ajuste de rebote, cartucho de aire, tuve dirección cónico y eje pasante de 110 por 15. La verdad es que la llevé el otro día a la revisión con Fernando y la verdad es que muy bien, porque llevaba, es una horquilla que va hasta 120 de recorrido y la tenía el anterior propietario de 90. Con lo cual, Fernando, ahora entramos en detalle, le quitó el cartucho de 90 y se la puso en 110. Os dejo un momentico con él. Bueno, Modorro, ya tenéis aquí la mesa. ¿Y cómo me has dejado el reactor? Pues lo he puesto a tope. Lo he dejado niquelado para que vaya como un loco por ahí por las sendas. Por el, ¿por dónde? Por ahí por las sendas de estas de Ikea que te gusta ir. ¿Cómo se llama? Hostia, está guay, y los gostrós, y los galachos, y por ahí. Y para que la próxima vez te vas a bajar por las sendas estas de Villamayo. ¿Cómo se llama? Hostia, esa segunda parte de Dragon Camp. ¿Qué miedo? Miedito, eh. Ya, ya, ya me hago esto. Bueno, peso, mantenimiento de horquilla. ¿Vale? Los retenes. Pedían la horquilla. Hemos ganado, en cuanto estaba la horquilla de 120, ¿no? La horquilla estaba en 90. Estaba de longitud de 90, pero la horquilla está en de 120. Entonces, se puede poner, con estas piezas, se puede poner, este es el tubo de 90. El de 100 sería un centímetro más largo. El de 120, pues 3 centímetros más largo. Y te he puesto un tubo de 110. Cuidado. Cuidado, eh. Entonces, ahora has ganado los 3 centímetros de, no, 2 centímetros de recorrido. Te he cambiado los retenes. Te he hecho el mantenimiento básico. Porque realmente de bloqueo iba bien y la junta de aire ya se ha cambiado aquí. Bueno, pues, mantenimiento básico. Con esto de los toques lo que consigues es eso que vaya mucho más suavecito al principio. Te he puesto un toque más. Tenías 3. Te he puesto uno más, que son 4. O sea, 4. 3 más 1. Bueno, pero te he puesto el tapón. Tú sigue grabando, ¿verdad? Bueno, vale, pues la horquilla lista. Entonces, horquilla guay. Los frenos ya no te rozan. ¿Vale? Las zapatas del enteras. Me volvía loco, eh. Pues ya, espero que no te rozan. Me parece que venía el tren de mellana este, tío. Bueno, ya no te rozan. Las zapatas del enteras no frenaban del todo bien. Parecía que le había caído algo de aceite, algo de grasa, algo... Algún... Algún... Entonces, las he lijado y parece que funcionan bien. ¿Vale? No sé ya habría sido cambiarlas. Pero, hombre, si vas a cambiar cada dos por tres, prueba a ver. Y si ya empiezas a frenar, frenaba mejor. ¿Vale? Ya me di la vuelta y ya había ganado frenada. Si te da más problemas, pues habrá que cambiarlas. Y luego, por el resto, la transmisión. Salías de una vuelta para probarla y noté ruido. Un crack, un crack, un crack. Sí, no lo notaba, no lo notaba. Pero no lo notaba. ¿No me lo habías dicho? Pero, pues, porque pensaba que era de la misma transmisión. No, no era de la transmisión. Era de la rueda trasera. Y... Era este era el culpable. ¡Hostia! Vale, en la rueda trasera tienes cuatro rodamientos. Cuatro cacharros como ese. Tienes en la rueda trasera. Dos en el propio buje. Y otros dos... No me hacéis caso, ¿eh? Sí, sí, te estamos escuchando. Y otros dos en el núcleo. ¿Vale? Pues, el del buje, del lado de allí, al lado del piñón, ese estaba cascado. Y era el que hacía clink, 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 clink. Cada vez que da una vuelta, pues las bolas que van ahí dentro, hay alguna que está rota, está picada. Y hacía el clink, 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 clink. ¿Por qué no? Eh, ya lo habéis visto, ¿vale? Ya lo habéis visto. Tanto la de carretera como la de montaña, da igual. Como si le traes un patinete y te lo arreglas, todo. Y si quieres que te haga un... Ya entiendes, también te lo hago, ¿eh? Yo te reviso lo que necesites. No, no. Vale, vale. No. No compro eso. Ya le he contado. Bueno, bueno. Escucha, que lo he dicho, que sí, confianza, amistad, pues si tú le decís al dentista, que te han dejado ahí los picos, amistad, y sobre todo, pues eso, un tío que le va a la bici desde chiquitín y ahora pues son más grandes, que en conclusión, que le traigas la bici. Tienes la bici porque te la va a dejar níquel. Conta confianza, el ciclo se alojará. Ahora, ya está. Bueno, pues ya lo habéis visto, este Fernando es un fenómeno, le hizo un mantenimiento general brutal. Bueno, pues como os decía, el peso total son 9,4 y lo que aporta una rigidez y una respuesta directa en la gran mayoría de terrenos, impresionante. La transferencia de potencia de la pierna directamente al eje, al eje pedalier, da un poder para ascender brutal, macho. Digo, y teniendo, pues eso, la veo muy ágil, ¿sabes? Y la parte delantera, con esa horquilla de 120 recorrido que se ha quedado en 110, le da una suspensión bastante fina. Bastante fina, es muy mantequilla y cuando se tiene que poner dura, la verdad es que reacciona muy bien. En la transmisión SRAM y los frenos XT, macho, yo la verdad es que estoy muy contento, ¿sabes? Es muy ansiosa, ¿sabes? Tiene ansia, tiene ansia. Y mucho flow, eso sí que lo he notado, ¿eh? Eso sí que lo he notado. Se nota el menor peso en los ángulos cerrados. Y consigue una gran velocidad. Eso, pues imagino, no sé si será por el cambio de peso, pero sí que la he notado muy rápida, ¿sabes? Y sobre todo, la maniobrabilidad que tiene. Tiene un manillar un poco más corto, este es de 720. Y quieras que no, no sé, no, la veo más ágil, la veo cuando paso con los, por ejemplo, en el Logostron, el sube, baja, sube, baja, sube, baja, muy rápido, los HZ, esos, el rebote es muy bueno y muy preciso y no te da que parece que va a ser un toro brincando y saltando. Y pues eso, seguiremos disfrutando con ella y tampoco soy muy técnico yo, ¿eh? Simplemente cuento las sensaciones que me da esta bicicleta, pues eso, intento transmitirlas. Pero ni soy mecánico, ni soy un experto en esto. Entonces, ya os digo, la horquilla va muy fina, el plato ovalado de 34, que yo he llevado un 32, y al cambiar el 34, quería cambiar el 34, pero no, como esta lo llevaba ya, pues al final te acostumbras a lo que tienes. Y la verdad es que con el 34, el ovalado, muy contento. He diferenciado el plato redondo del plato ovalado, que en el plato redondo, cuando llegas al vertical, al eje vertical, con el pedal arriba y abajo, sí que hay un punto ahí que no se avanza, un punto muerto. Y con el ovalado, vamos, yo ya llevaba en Larve al 32 ovalado y ahora con el 34 ovalado, no sé, haces la misma fuerza en cualquier movimiento del giro del pedal, ¿sabes? Con lo cual transmite más fuerza al pedal. Que a lo mejor, junto con otro plato redondo no se nota diferencia, pues no lo sé. Pero por lo menos, por lo menos aquí no pierdes fuerza, ninguna pedal, sobre todo al subir, ¿sabes? Entonces, oye, espero que os haya gustado el vídeo, muy contento y hasta aquí. Ahora me quedo con Fernando, nos seguimos con la montaña, si el tiempo lo permite. Bueno, y si no, también, me voy a poner chivasquero y a darle. Pero eso ya será para otro vídeo, ¿vale? Así que cuidaros mucho y no dejes de pintar pedales, ¿eh? Que si paras, te caes. Chao, cuidaros. Adiós.